Te amo tanto. ¡Oye! Porque siento tus pisadas, aun cuando no viene nadie. Porque escucho tus palabras, aun cuando nadie me hable. Sé que te amo. Yo te amo tanto y tanto y tanto. Sé que te amo. ¿Por qué no sé ser feliz si no es contigo? ¿Por qué no puedo vivir sin ti, sin mí, sin nuestros hijos? ¿Por qué cuando el sol se oculta lentamente en el camino? Quiero estar contigo. Yo te amo tanto y tanto y tanto. Y es que te amo. Tanto y tanto como para llamarte mi esposa. Tanto y tanto como para saber que una rosa no se acerca a la belleza que hay en ti. Yo te amo tanto y tanto y tanto que me sales en mis sueños. Tanto y tanto que dominas lo que siento. Tanto y tanto quise tuya esta canción. Tanto y tanto y tanto que lo que no hablas. Les estoy cuidando Tanto, tanto y tanto y tanto Y es que te amo Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para saber Que una rosa No se acerca a la belleza Laila Ya llegué Yo, amor, amor, amor Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para saber Que una rosa No se acerca a la belleza que hay en ti Yo te amo tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto como para called Gracias.